Yo sí la escucho bien. ¿Sí ven las diapositivas? Sí, doctora. Cargo rápido. Ok, bueno. Entonces, hoy vamos a ver laringitis agudas y crónicas. Las laringitis agudas las clasificamos en aquellas de origen infeccioso por bacterias, virus u hongos y la no infecciosa que es el fonotrauma. El fonotrauma es debido a un abuso vocal. El trauma repetitivo de las cuerdas vocales hacen que el choque sea demasiado brusco y se va a producir una hemorragia y edema de las cuerdas vocales. Esto puede solamente quedar en hemorragia y el edema, pero en algunos casos se puede llegar a asociar a lesiones vasculares y que éstas se pueden llegar a prolongar si no se tiene el reposo vocal adecuado. El diagnóstico es por el antecedente del abuso vocal o normalmente en personas que hayan tenido solamente una exposición al sobresfuerzo o también está muy asociado a personas que precisamente son profesionales del abuso. Se realiza la exploración física desde la cavidad nasal, vemos la orofaringe, si no vemos ninguna alteración a estos niveles, lo siguiente es realizar una largofibroscopía. El tratamiento es meramente reposo vocal e hidratación. También no está indicado el uso de algunos otros medicamentos, solamente si está asociado a, por ejemplo, molestias de dolor, se puede incluir aires. No está indicado el tratamiento con esteroides, ya sea de los sistémicos o inhalados. La infección es más estrecha. Estas infecciones pueden ser de tipo aislado o que estén relacionadas con alguna afección de vías respiratorias superiores a cualquier otro nivel, ya sea con una rinofaringitis o una faringoamiglialitis. Las laringitis de tipo aislado son la causa más frecuentemente, son muy frecuentemente autolimitadas, pródromos de diferentes vías aéreas superiores. En desde... Creo que me desconecto, creo. Dije, se justo dejó de compartir. Ah, le decíamos a la doctora que lo estaba trabando otra vez. ¿Desde cuál estaba trabando? Pues un poquito en... Bueno, trabajé solamente muy poquito y ya después en cuando estaba hablando sobre la laringitis de tipo viral. Solo un poquito. Bueno, en la laringitis viral ya fue más evidente. Si guste lo comparto para que no tenga como problemas técnicos. Sí, sí, déjame... Listo, doctora. Ya tiene el control remoto. Desde su compu puede moverla. Sí. A ver... A ver... A ver si tengo un cantito. A ver si tengo un cantito. Sí, creo que sí ya. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctora. Sí, sí. Sí, ok. Doctora, creo que no se le escucha. Sí. Ay, creo que le volvió a acercar de eso. No sé si sí puedo tener control porque me sale un letrero que dice que no tengo el control de la pantalla. No sé si sí. Bueno, a mí me parece que sí. Dice, Milger Montes puede controlar su pantalla. Y alguien sale el letrerito así que no puedo controlar la pantalla. No, no, no. A ver, vamos a hacer una prueba. No, no, no. No, no, no. No, no. me aparece, ya la probé, a ver creo que ahora sí ya ok no, se la escuché otra vez creo es verdad, estoy viendo no, sí ya, ahora sí es que no me avanzaba ya ¿desde esta no se escuchaba? una anterior y desde la aguda doctora, por favor acá, desde aquí bueno, entonces la laringitis aguda de tipo infeccioso pues es una afección inflamatoria que puede estar aislada o que se asocia a alguna otra infección de vías respiratorias superiores que puede ser la rinofaringitis o la faringoamigralitis en los adultos principalmente está afectada la supraglótis y la glótis y en los niños la suculótis porque es el sitio más estrecho de la laringe en los niños la etiología puede ser vírica bacteriana en cuanto a la laringitis viral es la causa más común de las laringitis infecciosas agudas esta se autonimita en un periodo entre 5 a 7 días y puede estar precedido por pródromos de una infección de vías aéreas superiores el cuadro clínico es característico la disfonía la disfonía es una alteración en la producción y la calidad de la voz que involucra el tono y el volumen se puede tener sensación de sequedad laringea prurito laringeo y en grados variables se puede llegar a presentar odinofagia cuando realizamos la fibrolaringoscopía encontramos edema y eritema de las cuerdas vocales a veces no solamente está localizado en esos niveles sino que también puede involucrar estructuras de la supraglótis como los aritenoides causada por herpes entre los seis meses a tres años y errores como la inmunosupresión y adenoplasias alteraciones endócrinas pacientes que han tenido antecedentes de quimioterapia o radioterapia o de presión principalmente porque todo este tipo de patologías o antecedentes tienden a secar la mucosa de unión en característico de la producida por herpes zóster encontramos vesículas puntiformes con un halo rojo que posteriormente van a evolucionar o presentarse simultáneamente con úlceras cubiertas de exudado blanquecino puede llegar a tener también afectación a nivel nervioso con lesiones del nervio glosofaringeo o del laringeo superior cuadro clínico es prácticamente lo mismo indistinguible de las demás este laringitis solo que en el caso de los niños si se puede llegar a presentar con estridor por lo mismo que ya comentamos de que el sitio que se puede afectar también es la ciclotis que es lo que disminuye el diámetro de la vía aérea y produce el estridor el tratamiento de las laringitis agudas es prácticamente sintomático analgésicos en el caso necesario muy importante la hidratación el devolverle la hidratación a las cuerdas vocales toda la laringe pues es lo que principalmente nos va a ayudar lo segundo el reposo vocal para disminuir la inflamación y que se perpetúe la el edema de las cuerdas vocales también se ha visto que hay beneficio con el uso de atmósferas húmedas o templadas y solamente en caso necesario en las que se sientan los pacientes con demasiadas secreciones que sean difíciles tanto de tragar como expulsar se puede llegar a usar mucolíticos para fluidificar más el moco aunque pues siempre el mucolítico de elección es la hidratación no está indicado el uso de esteroides ya sea por vía sistémica o vía inhalada porque muchas veces estos nos causan una laringitis fúngica candidiasis oral tos porque también pueden llegar a causar irritación de la mucosa resequedad y una disfonía paradójica las laringitis crónicas son cuando se presentan por más de tres semanas que no hay mejoría de la disfonía estas pueden ser su origen bacteriano fúngico por reflujo ulcerativas y hepáticas de origen autoinmune o por laringitis químicas el diagnóstico lo vamos a hacer por la historia clínica tenemos que enfatizar en el interrogatorio si tiene hábitos que nos puedan afectar a la mucosa de las cuerdas vocales como es el tabaquismo ingestión de líquidos que pueden llegar a dañar por ejemplo el abuso con la cafeína o el alcohol o si tiene alguna enfermedad asociada como la rinitis alérgica o rinocinositis debido a que estas producen un exceso de moco y la caída de moco desde la nasofaringe que va a pasar hacia la laringe causa una inflamación prolongada debido a propiamente que si causan un traumatismo por el estar escurriendo constantemente también tenemos que enfatizar si hay antecedentes o cuadro clínico de reflujo gastroesofágico las laringitis bacterianas de tipo crónico son principalmente debidas a algún tipo de traumatismo uno de los eventos más frecuentemente involucrados en su desarrollo son los antecedentes de intubación debido a que hay un daño directo sobre la mucosa y se puede llegar a causar un absceso y como consecuencia una policondritis residivante el agente etiológico involucrado es el staff auris presente igual que todas las laringitis con disfonía y en este caso puede haber estridor porque solamente a veces no se localiza solamente en las cuerdas vocales sino que muchas veces están involucrados la supraglótis que el sitio donde comúnmente llegan a tener mayor traumatismo durante las intubaciones es en la epiglutis y los aritenoides en estos casos es importante realizar el cultivo y en caso que sea necesario y que se presente un absceso pues el drenaje del mismo las laringitis micóticas la el agente etiológico principal es la cándida menos comunes pero también que se han visto casos es de aspergillus esporotrix criptococos sus factores de riesgo igual que lo habíamos visto en las lesiones de la cavidad oral o de la orofaringe son pacientes inmunocomprometidos con uso prolongado de antibióticos de amplio espectro o también pacientes que usen corticoides inhalados por mucho tiempo también está asociado a tabaquismo y antecedentes de radioterapia el cuadro clínico la diferencia es de que va a haber una disfagia severa igual como lo habíamos visto desde las afecciones a nivel de la cavidad oral o de la orofaringe entonces esta básicamente es ya diseminada que inicialmente pudo haber iniciado en la cavidad oral o la orofaringe son son las lesiones algodonos que comúnmente se sitúan en las cuerdas vocales o en la supraglotis debido a que es un poquito más difícil distinguir las características que tienen estas lesiones porque la única forma de visualizarlas es mediante una fibrolaringoscopía si no tenemos una definición adecuada o debido a que no nos podemos acercar tanto para definir la lesión se puede confundir con una leucoplaquia o precisamente tener la duda de si es una lesión nicótica o es una leucoplaquia entonces siempre en estos casos es importante la vigilancia y si tenemos los factores de riesgo y que pensemos que sea de origen nicótico dar tratamiento con fluconazol ketoconazol o hitraconazol y hacer seriadamente a las tres semanas una nueva fibrolaringoscopía para revisar si desapareció la lesión o si esta persiste en dado caso que persista que no haya modificación de esta o al contrario que haya crecido a pesar del tratamiento entonces lo indicado es descartar malignidad haciendo una biopsia la tuberculosis laringea la esotología es micobacterium tuberculosis es la lesión granulomatosa más frecuente de la laringe comúnmente asociada a una afectación pulmonar inicialmente en estas no solamente se involucran las cuerdas vocales sino que puede involucrarse toda la laringe desde la supraglotis a la subglotis este cuadro clínico es igual disfonía de larga evolución que éstas sí pueden llegar hasta a la afonía la sensación de la sequedad laringea dolor persistente tos y también ya se pueden ver algunas otras afectaciones como la pérdida de peso o diaforesis nocturna cuando realizamos la fibrolaringoscopía esto se presentan con imágenes de tipo precisamente granulomatoso y este que involucran la supraglotis o la subglotis y que éstas sí nos pueden condicionar problemas de estridor o una dificultad respiratoria bastante importante porque disminuyen el calibre de la vía aérea el tratamiento es un tratamiento de una tuberculosis que lo vamos a llevar a un año y con seguimiento periódico en dado caso que esté demasiado obstruida la vía aérea se tiene que hacer otros tratamientos complementarios como una traqueostomía para asegurar vía la sífilis es otra enfermedad también de tipo granulomatoso etiología treponema puede ser de tipo congénita o adquirida en su primera etapa la podemos encontrar como un chancro en la orofaringe y ya como segunda etapa puede aparecer una lesión tipo leucoplatia y puede haber también lesiones exofíticas sobre las cuerdas vocales o la supraglotis con afectación en la movilidad de las cuerdas vocales que va a estar disminuida puede haber también acumulación de células plasmáticas y linfocitos dentro de las cuerdas vocales que a la larga nos van a causar una pericondritis de las estructuras adyacentes sobre todo a nivel del aritenoides y de la epíglotis el diagnóstico es por el BDRL y la visualización directa de las espiroquetas tratamiento solamente por la penicilina el escleroma laringeo su etiología es la clepsiella rinoescleromatis también conocida como vacilo de von fritz es una enfermedad de tipo endémico en centro y sureste de México tiene diferentes etapas la primera etapa que es la exudativa se puede presentar con afectación a nivel de la cavidad nasal con rinorrea o formación de costras en la nariz este tipo de escleroma no solamente se sitúa en la laringe sino que hay diferentes variedades desde el rinoescleroma que solamente se localiza en la nariz o afectación laringe o sea puede estar simultáneamente estas afectaciones o que sean independientes en su etapa proliferativa pues ya hay formación de tejido granulomatoso con infiltración nodular y a sitios contiguos y la etapa cicatrizal ya forma avanzada de la enfermedad la cual se va a formar comúnmente ya hay degeneración o deformidad de las estructuras diagnóstico diferenciales con todas las infecciones que nos pueden causar granulomas ya mencionamos la tuberculosis la sífilis puede ser también lepra sarcoidosis o algún tipo de neoplasia la clínica es una hiperemia bastante marcada con las áreas aumentadas de tamaño hipertróficas de aspecto granular que pueden llegar a tener un exudado en su superficie de color amarillenta muy espesa y que tienden a formar costras de hecho no es raro que los pacientes en este tipo de patologías a veces tosan y escupan costras de moco el diagnóstico se realiza identificando la biopsia de las células de miculix y los cuerpos de rocio el tratamiento se establece con tetraciclinas cefalosporinas por bastante tiempo en este caso son tratamientos prolongados de por lo menos unos tres meses de ciclos de antibióticos la laringitis por reflujo es causada ya sea por el reflujo gastroesofágico o el faringolaringio que se sitúa por arriba del esfínter esofágico superior puede estar condicionada por incompetencia esofagogástrica o hernias viatales lo más común lo más común es que sea por ácido gástrico pero también puede estar causado por glilis o por la pepsina y la laringitis por reflujo suelen ser el 80% de las laringitis inespecíficas que se presentan en los pacientes diagnóstico se hace mediante el interrogatorio siempre en todas las afectaciones crónicas de la laringe que condicionen disponía es muy importante hacer el diagnóstico si existe la posibilidad de que sean por reflujo gastroesofágico la constante exposición al ácido va a producir que haya vasodilatación de las cuerdas vocales de las cuerdas vocales falsas de los aritenoides van a producirse un edema intersticial posteriormente con producción de exudado lo que va a condicionar una fibrosis y alinización de las estructuras clínicamente en la exploración física vamos a ver hiperemia de la mucosa de las cuerdas vocales es una hiperemia muy difusa que se sitúa en la comisura posterior en los pliegues ariteno piglóticos de piglótis las cuerdas vocales falsas y en algunos casos se puede presentar algún tipo de grado de metaplasia escamosa o también es característico en los laringitis por reflujo de tipo crónico encontrar lesiones granulomatosas esta diferencia de las otras infecciones granulomatosas que vimos es que aquí se forman granulomas un granuloma pequeño situado ya sea en la comisura posterior o en las cuerdas vocales el diagnóstico se realiza mediante la manometría y la ph-imetría normalmente los pacientes se quejan de disfonía que es mayor en las mañanas y conforme va pasando el día va disminuyendo también tienen fatiga vocal que es cuando hablan y se empiezan como que a quedar sin aire sin poder este va aumentando la disfonía con el uso repetido de la voz puede haber dolor o ardor laringeo propiamente que tenga la sensación del reflujo también es característico que presenten globus faringeo que es la sensación de tener un cuerpo extraño en la laringe y tener constantemente la necesidad del aclaramiento vocal o sea que todo el tiempo de hecho podemos identificar a las personas que tienen reflujo aunque no tengan los síntomas de que específicamente sientan como sube el ácido por el eso son personas que todo el tiempo están aclarando la voz o sea que todo el tiempo están haciendo eso entonces definitivamente las personas que están constantemente haciendo eso tienen un grado de reflujo tratamiento es la modificación de hábitos higiénico dietéticos uso de inhibidor de bomba de protones por lo menos de tres a cuatro meses se puede hacer también una prueba terapia en el caso de que los pacientes nieguen síntomas de reflujo se puede optar por dar el tratamiento de prueba y si a los tres meses va disminuyendo los síntomas definitivamente fue la causa el reflujo se pueden usar también procinéticos y anti H2 y lo mismo que las demás los demás tipos de laringitis siempre lo mejor es la hidratación y a menos de que haya excesiva molestia sobre las secreciones porque también en el reflujo pueden hacerse más espesas entonces se puede indicar como un muscolítico la laringitis secca o atrófica está relacionada a pacientes que tienen radioterapia enfermedades autoinmunes que está involucrado en síndrome de Sjogren o que sea de tipo hormonal entonces estas al contrario en vez de tener bastantes secreciones van a disminuir completamente y esto va a afectar a la lubricación de las cuerdas lo que va a condicionar un trauma un choque pues directo ya que no hay una lubricación adecuada entre las cuerdas vocales lo que condiciona lo mismo aumento de subascularidad edema y estos pacientes se quejan específicamente de la sequedad de la laringe de la faringe pueden llegar a tener tos persistente igualmente se quejan de disponibilidad que es predominante en mañana y también debido a la disminución de la creación pueden formarse costras de que es se 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 en se Pues creo que salió la doctora, ¿no? La sacó Zoom Sí, creo que sí Gracias por ver el video 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 ¿Doctora nos escucha a nosotros? Escuchaba medio cortado ¿De ahí sí escucharon todo o se cortó en algún momento? Creo que ya nada más fue el video Creo que ya nada más fue el final como que ya no se escuchó Porque me acuerdo que sí vi cómo cambió la diapositiva y pensé que ya era seca Pero no sé si es mi suposición o si algo faltaba ahí Sí, según yo ya, según yo sí terminé de esa y ya me había pasado a la otra, a la química Bueno, entonces continuamos con la siguiente, la laringitis química Esta es la primera, la larga, es una vez más seca Esta es causada por cualquier irritación de alguna gente ya sea químico o ambiental Que también está relacionada al uso continuo de esteroides inhalados normalmente llegan a tener pacientes que se presentan con dos inflamación generalizada de la vía aérea o también lo presentan pacientes que tienen uso continuo y bastante severo en el uso de tabaco. En estas también va a haber una alteración en los vasos sanguíneos, hemorragia puede presentarse también ectasias capilares y várices que van a condicionar la perpetuación de la inflamación. En estos casos que por ejemplo pacientes que tienen uso crónico de esteroides inhalados principalmente son los pacientes que tienen alguna afectación pulmonar ya sea por asma o algún otro tipo de afectación pues no se les puede suspender propiamente porque es más importante la causa por la cual la están usando al efecto secundario que se está produciendo con disfonía. Entonces básicamente en estos pacientes hay que comentarles de que es un efecto secundario del uso prolongado de esteroides y que prácticamente hay que mejorar la higiene de las cuerdas vocales que es con el aumento de la hidratación tratar de tener un reposo vocal relativo y también pacientes identificar si está asociado a cuestión ambiental, laboral porque también por ejemplo pacientes que su trabajo es de limpieza toda la constante inhalación de los gases que expiden también los químicos que se usan para limpiezas como más abrasivas también son condicionantes de laringitis entonces también si están constantes o frecuentemente con partículas muy pequeñas que pueden causar también alergia en fábricas la continua exposición al humo también está muy frecuentemente en pacientes que se dedican a a la industria textil por el algodón las laringitis de tipo autoinmune aunque son raras si suele asociarse en algunas personas pues que ya tienen el diagnóstico de una artritis reumatoide un lupus eritematoso sistémico o una granulomatosis de Wegener es más común que se presente en una artritis reumatoide lo característico de las laringitis en pacientes que tienen artritis es de que hay una afectación en la movilidad de la articulación cricoaritenoidea en estos casos puede haber parálisis de las cuerdas vocales no porque haya alguna afectación en la movilidad por el nervio sino que a que se fijan estas articulaciones entonces dificulta la movilidad también suelen formarse nódulos en las cuerdas vocales y pues básicamente en estos casos es su tratamiento sistémico o en dado caso de en este caso se pueden poner esteroides intralesionales para disminuir la inflamación en el lupus se presentan 28% de los casos con parálisis de cuerdas vocales por lo mismo de que puede haber una afectación de la articulación cricoaritenoidea o fijación propiamente de alguna cuerda vocal o sea no realmente está involucrada igual que en las retis reumatoide en la movilidad por el nervio sino que más bien es una afectación de tipo mecánico en la granulomatosis de Wegener es también muy parecida a las otras enfermedades granulomatosas en los que vamos a encontrar afectación de la supraglótis con estas lesiones bastante grandes y muy abundantes en la epiglótis en los aritenoides que nos también pues van a condicionar estenosis subglótica o supraglótica de hecho es una de las causas de de este estenosis laringea y por esa causa se presentan los pacientes aparte de la disfonía y los síntomas que ya hemos mencionado en todas las laringitis pues el estridor disnea y en estos casos pues hay que asegurar igualmente pues la vía por el riesgo de que se pueda llegar a cerrar por completo la siguiente de otras enfermedades autoinmunes son muchísimo más raras pero este el pénfigo y el pénfigoide también son causas de estenosis laringias a nivel subglótico o supraglótico en estos casos cuando hay una inflamación difusa de la subglótico o de la supraglótis si se benefician de esteroides o esteroides intralesionales y aparte estímicos para disminuir el edema pero es que es mejor dar tratamiento inyectamos directamente en las zonas donde hay el aumento de volumen y en dado caso que sea necesario este el tracheostomio siguiente y bueno de las causas que no mencionamos pero pues que también pueden llegar a causar este laringias hipocrónico son las que están relacionadas con alergias alimentarias se pueden presentar también eventos de anafilaxia o por el humo en los ácidos volátiles este el reflujo y también detiro al esfuerzo vocal pacientes que se dedican a ser profesionales de la voz o inclusive durante un trauma en un choque automovilístico un latigazo cervical también puede condicionar este una laringitis de tipo traumático y pues también puede llegar a asociarse con algunas personas que son hiperreactivas a algunos cambios de temperatura sobre todo en climas fríos y este hasta en unos casos con atmósferas constantemente con abundante húmedad y creo que es así ya es la última sí ya es la última sí un video de anatomía de la laringe porque me di cuenta que no no lo programé y este la tarea de con relación a lo del tema de de hoy esa ya les había dicho ayer que va a tener fecha para el día domingo sí doctora domingo veintitrés ahí se volvió a salir domingo Gracias.